Estas son las botanas picosas. Un ladrón se hace pasar por Dari Yankee para robarle dos millones de dólares en joyas. ¡No! La prensa española hace eco de esta increíble historia cuando una persona disfrazada como el cantante solicitó a un empleado de lujoso hotel Melia Valencia que le abriera la caja fuerte de la habitación del cangri de donde se llevó, sin levantar sospechas, valiosas joyas y 2,500 dólares en efectivo. Un robo del que nadie se percató hasta que Yankee regresó a su habitación y se dio cuenta de lo que había sucedido. Al leer esa parte del libro de tu mamá. Es básicamente algo que me pasó, que no se lo deseo a nadie. Para mí mi mamá es mi vida entera. En ese momento, o sea...